Quiero saber cómo demar, busca la vida, busca los sueños. Quiero saber cómo que va, busca los sueños, busca el cuento, busca el vida, busca el placer, busca el camino. Busca el camino, busca el que va, busca el camino, busca el que va, busca el que vino, busca tu cuenta y que va. Busca tu alegría, busca tu voluntad, busca tus sentimientos, busca nuestro paz. Busca nuestra vida, busca el camino, busca lo que quieres, búscalo, mi amor. Busca lo que pienses, búscalo que estás, búscalo en tu vida, búscalo que vas. Búscalo, 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 porque todo pasará. Búscala, búscala, porque todo pasará, y que busca encontrará, en qué quiere lo verá.